Gracias por continuar con nosotros aquí en El Día. Ahora seguimos nuestras entrevistas. En esta ocasión tenemos a Leidy Blanco. Leidy es abogada y también pertenece a la Agrupación de Participación Ciudadana. Saludos, Leidy. Muchas gracias por estar aquí en el programa. Muchas gracias. En su programa, Elena. Yo extraño estas higuitas de vez en cuando. Leidy, conversábamos en el bloque anterior sobre la ley de régimen electoral y tú en la pausa nos apuntabas que hay algunos aspectos de esta ley que tenemos que observar. ¿Qué tú consideras sobre eso? Mira, nosotros creemos que hubo una oportunidad importante para democratizar la democracia y esa oportunidad realmente no se valoró. Porque hubo un ejercicio de unos años, lo digo porque yo duré un año entero sentada en el CES, en el marco de CES, trabajando las leyes electorales, los proyectos de leyes que entregó la Junta Central Electoral que tiene, Iniciativa Legislativa. Y hay que decir que fue un trabajo que hizo la Junta Electoral. El proyecto que hizo la Junta Electoral era... El proyecto. Un trabajo que hay que decir que era una ley ideal para un Estado moderno que garantice la democracia, la verdadera participación y la equidad. Sin embargo, en los procesos hemos visto que parece que tenemos un Congreso que tiene una tendencia, vamos a decir, o una afinidad a la mediocridad. Un Congreso que tiene una vocación, vamos a decir, conformista. ¿Por qué? Porque nos acostumbran a eso que decimos las leyes posibles. Y esto que nos presentan ahora es una ley posible. No es la mejor ley, es una ley posible. ¿Por qué? Porque hay presentes de todo eso. Sí, hay avances. Avances muy claros, normativos, es que se integran nuevos principios. Son bases, son bases, son principios bases para regular todo el proceso electoral como la equidad, la transparencia, la participación, la celeridad, son varios... Que fue lo que estaba destacando en nuestro anterior entrevistado. ¿Cuáles son esos puntos que entiende Lady Blanco, que entiende participación ciudadana que reflejan o que significan un retroceso en lo que tiene que ver con el sistema de partidos? Mira, yo quería abordar primero los avances para que la gente pudiera entender que no podemos ser mezquinos, hay avances, pero esos avances no se corresponden con los retrocesos que vamos a evidenciar. Avances, tenemos, obviamente, teníamos un problema serio que era la competencia, tanto del Tribunal Superior Administrativo como la del Tribunal Superior Electoral, que ya se queda en su materia natural, definido, que es la naturaleza electoral. Y eso es fundamental. Tenemos la Procuraduría Electoral. Ahora, ahí hay un, vamos a decir, una confusión de legislador porque manda a que los fiscales deben ser nombrados dos años antes del proceso electoral, pero ya estamos en el proceso electoral. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esos fiscales? Porque tenemos que tener la Procuraduría activa actualmente, hay que dejar a la persona que ya está designada, o sea, que siga, que cumpla su rol, y que ahora los procuradores que tiene la Procuraduría General de la República van a tener que hacer ese rol, esas dos funciones. Y ir preparando a los jueces que van a estar, porque es una materia muy especial. Eso es un punto. Ahora, en otras, las sanciones administrativas son valorables, pero benévola. ¿Por qué? Porque ahora tú tienes que un, estamos en pre-campaña, y eso yo quiero que el pueblo entienda que nosotros hemos dicho en constantes ocasiones que hay una campaña de extiempo. Pero, ¿qué pasa? La ley establece que hay una sanción de uno a doscientos salarios mínimos. ¿Eso le hace algo a un partido político? Es un pelliquito de ñoco. Eso no le hace nada. Cuchillora decía eso, eso es un pelliquito de ñoco. Exactamente. Eso es nada. Eso no le hace nada a un partido político, porque obviamente a los partidos políticos ni siquiera les vuelven, porque ¿de quién son los fondos que reciben? Del pueblo. Del pueblo dominicano. Entonces, esa es la realidad. Hay otras sanciones que sí son importantes, como la venta y la compra del voto, que ya queda penalizada. Para nosotros debió ser mayor, porque ahí es que realmente está de tres años a diez años. ¿Por qué? Decimos, porque usualmente... ¿Al que compra o al que vende? Están las dos, ambos. Están tipificados en los dos como delito agravado. Pero hay que estar consciente que ahí es que está la raíz. La raíz del clientelismo está en esa cultura que tenemos de vender nuestro derecho al voto. Hay muchas, vamos a decir, la violencia política frente a la mujer, para que la mujer renuncie de manera voluntaria, vamos a decir que no es voluntaria nada, sino apresiva, a una candidatura o ya a un puesto de elección. Entonces, todo eso está plasmado ahí y esos son avances. Ahora, vamos a los retrocesos. Retrocesos serios, que yo quiero que la gente lo entienda. Primero, estamos abordando de que las mujeres siempre estamos en la vida política invisibilizada, que los derechos de las mujeres, y lo vemos con la discusión que tenemos con el Código Penal, también, como quien dice, bueno, las mujeres no formamos parte de la vida pública, entonces nos mantienen relegadas. ¿Qué pasa? Ahora, en esta ley, establece que va a haber un 40 a un 60%, sabemos que el 40 es, obviamente, para las mujeres y el 60 para los hombres. Pero no lo dice. No lo dice. Dice un mínimo de 40. Mínimo de 40. Ay, Germán, entonces va a ser mínimo de 40. Pero si luchamos ahora para que se cumpliera, porque eso era lo que estaba, pero antes había una virtud, no, antes había una virtud, que era por circunscripción, ahora es a nivel nacional. ¿Qué quiere decir? Entre senadores, diputados y vocales. ¿Qué quiere decir? Que yo como partido, muy inteligentemente, cojo 3.000 mujeres, las hago vocales, ya yo cumplí, ya yo cumplí con la cuota que me manda la ley del 40 a 60. No sé por qué me acuerdo de un refrán, me gustan mucho los refranes, porque encierran sabiduría colectiva, popular y accesible. Pero dice, el que hizo la ley, hizo la trampa. Eso fue lo que hizo. Bueno, hicieron la trampa. Y me da mucha pena no escuchar a las mujeres que están en la vida partidaria, o sea, en la vida política partidaria, no salirse al frente a este retroceso, que es muy grave. Con este y otros temas. Le estoy diciendo, sobre todo, pero este. Pero 40 más que 30, lo que pasa es que ahora puede hacerlo por otra vía. Lo que pasa es que ya tú tienes un encimiente. Cuando tú lo pones ya, que es a nivel nacional, ya tú estás relegando a las mujeres, ya tú dices, bueno, muy cómodo eso. Yo ahora pongo 3.000 donde sea, donde sea, y los puestos de mayor relevancia, donde la mujer tendría potestad y poder, sobre todo las senadurías, las diputaciones, van a quedar relegadas en nombre de mujeres. También, querida, y en honor a la verdad, hay que decirlo, que en algunos sitios las mujeres no quieren. Mira, Germán, yo no creo que es así. Mira, yo no creo que es así. Yo creo que en la vida política dentro de los partidos hay muchísimas mujeres. ¿Cómo que no quieren participar? Pero a veces, sí, porque he escuchado a la gente del partido que dice, que no quieren participar, tienen que darse siempre. Oye, no, que no tengo como los cuadros suficientes, por ejemplo, para cubrir. No, Germán, ese es el discurso que se ha vendido. No, no es así. Ese es el discurso que se ha vendido para invisibilizar a las mujeres. Lo que pasa es que las mujeres sí tienen condiciones distintas. Usualmente, la mujer que está en política es madre. La mujer que está en política también es proveedora. Entonces, ¿qué pasa? Las estructuras de los partidos no han creado las condiciones para que las mujeres puedan ejercer la vida partidaria. ¿Por qué te lo digo? Porque es muy fácil a un grupo de hombres llamarlo a las 10 de la noche, a las 9 de la noche. Vengan, vamos a reunirnos. Un domingo. Vamos a reunirnos. Vamos a hacer como... Yo he visto en las iglesias que ellos tienen como los... ¿Cómo se llama esto? Los cultos. Los estudios bíblicos. No. Donde llevan a los niños, como las instancias, las guarderías. Decían que si tú querías escuchar tu culto, tu... Bueno, no sé cómo le dicen. Entonces, tú vas y lleva a tu hijo ahí. Entonces, tú tienes como partido... Especialmente lo que está en común, lo que tiene muchísimo... Claro, tú tienes como partido que generar las condiciones para que la mujer pueda acceder a la vida política. Además, hay los temas de recursos. Los temas de recursos. Eso, fíjense que una de las discusiones que tuvimos, y lo digo porque en el CES habíamos dos mujeres. Y eran como 70 hombres discutiendo. El CES es el... El Centro Económico y Social donde se discutió este proyecto, estos proyectos de ambas leyes. Y te puedo decir que era muy penoso que solamente una mujer estuvo conmigo defendiendo algunos temas. Que era del PRD, que fue ministra, perdón. Llané Camila. Llané. Llané Camila. Llané. Entonces, fíjate si ahí es visible la diferencia que hay. Cuando tú tengas una discusión en donde se está abordando temas que concierne a las mujeres, y ahí están dos mujeres solamente hablando de ese tema. Yo quisiera también, aparte por supuesto de ese tema de la equidad y de la paridad en este caso, también mencionar los topes de gastos. Sí. Porque fue algo que abordamos en la entrevista que tuvimos pasada con Edi Olivares, y que, de nuevo, los topes permanecen iguales. Y hablamos de mucho dinero que está en juego. Bueno, sobre todo que es un retroceso. Yo creo que toda la sociedad dominicana ha entendido que hay un costo en la democracia, eso lo sabemos. Pero ese costo de la democracia debe ser un costo racional. En un país pobre, en un país con muchísimas dificultades, que no tienen las garantías sociales ni siquiera básicas y mínimas. Estamos entregando millones y millones de pesos a partidos políticos con pocos niveles de fiscalización y transparencia, señores. Entonces, aquí la ley establece, primero, establece que los partidos políticos se quedan los mismos topes. Eso hace que la contienda electoral, obviamente, no sea equitativa, no sea igualitaria. Entonces, ahí estamos rompiendo, lamentablemente, con uno de los principios fundamentales que nace la ley, que es la transparencia y la equidad en la contienda electoral. No podemos hablar de equidad cuando la mayor parte de los recursos del Estado los reciben dos partidos o tres partidos. Los tres mayoritarios. Los tres mayoritarios. Es como la ley del embudo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Otra cosa que para nosotros es muy preocupante es que la gente dice, la gente buena no quiere acceder a la oposición, a la política. Señores, que la gente buena no puede acceder tampoco. No es que no haya gente buena dentro del partido. La gente lo hay. Que le huye a la política. Si no es que tú tienes que dar, primero, para ser presidente tú puedes gastar más de mil millones de pesos. Bueno, segundo, para ser senador, dependiendo de la circuncrición que te toque, digo, diputado, dependiendo de la circuncrición que te toque, tú puedes gastar hasta 50 millones de pesos. Y no es verdad que un líder comunitario, porque usualmente los líderes comunitarios ejercen una función extraordinaria de representación, pero no pueden acceder a esa vida partida. Entonces, ahí se rompe y no se democratiza, lamentablemente, la vida, el sistema electoral y la democracia. Bueno, está dicho ahí algunos de los retrocesos que a juicio de Lady Blanco implica esta nueva ley. Pero hay un punto. Vamos a la pausa, Lady, se nos acaba el tiempo. Pero, aparte del que tienes, me gustaría que hablara un poco del transfugismo. ¿Qué pasó ahí? Con el transfugismo y lo que establece la ley. Así es. ¿Tú crees que la frena? No se sanciona como tal. No, no. Bueno, realmente, dentro de los principios que establece la ley, si no hable del transfuga, ya elimina la figura del transfuga y se queda solo en el transfugismo. Lo describe bastante bien. ¿Un artículo? Sin embargo, no es un artículo. O sea, estamos hablando primero del principio y luego va el artículo, pero no hay un matiz sólido de sancionar realmente el transfuga como tal. Y eso es peligroso, sobre todo porque aquí hay una, vamos a decir, un cualquierismo de la función política, de que si a mí me conviene irme a otro, porque el otro es que tenga el poder y el otro tiene más posibilidad de ganar, y yo no tengo esa afiliación real, identidad, y no tengo los recursos, como tú me acabas de decir, pues yo cambio de partido. Me quedo con el que convenga. Exactamente. Y yo, mira, y déjame decirte que algo que a mí me preocupa muchísimo con esto del financiamiento es que el pueblo tiene que saber que nosotros tenemos que indexar a los partidos políticos si hay una inflación. O sea, si el Banco Central de la República establece que hay unos niveles de inflación muy altos, o sea, nosotros como pueblo dominicano nos toca indexarlo, y a nosotros que no indexa la canasta básica. Entonces, esos son de los grandes retrocesos que hemos visto y que hemos evidenciado, y que lamentablemente a pesar de todos los esfuerzos, de un año de discusión, de hablar de manera seria de esa responsabilidad que tienen los partidos políticos, de cara a fortalecer realmente la vida partidaria, la democracia, porque nosotros tenemos que entender claro que no podemos hablar de democracia sin los partidos políticos. Y en la medida... Me encanta, me encanta esta mujer por la forma categórica y firme con que habla. Lady, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Apreciamos mucho tus aportes, la claridad, la verticalidad con que actúas y con que hablas. Nosotros vamos a una breve pausa y retornamos con más del día. Gracias.